Le repito, Jacqueline nunca lo ha pelado, Jacqueline no ha pelado ningún hombre, hay bastantes Capturas, un día las voy a mencionar, no, las voy a mostrar, pero voy a quitar los nombres de las personas Para no vean ustedes los Facebook de esas personas Y qué tal si alguno es casado Pero muchos quieren con Jacqueline, pero a ella no le interesa ni un nombre Ella lo ha dicho, a ella le interesa a sus hijos Entonces nada más para que sepan Y este... A ver, Anacleto, márcame porque yo no puedo gastar en la llamada Por favor, si me está viendo ahí rápidamente, que yo sé que se me está viendo Y nada, Anacleto ya hasta me bloqueó y ya... No, pues yo me daba porque a mí... Bueno, pues todo eso a mí sí me da vergüenza que lo diga Pues sí, delante de los chiquitos se nos da vergüenza No, no, porque yo me tapara porque... Ay, no, ya me descubrieron que diga eso Y de la gente, y de la menos delante de toda la gente Ahí está Anacleto no me habla, pero yo le voy a hablar A ver si nos contesta, Anacleto Este... Vamos, cabrón, ya está sonando Bueno, bueno Buenas noches, Anacleto Buenas noches, mi chango Ay, perdóname, hermano ¿Me estás viendo o estabas dormido? No lo estoy viendo Oye, la palabra esa que Pito Aguado, ¿quién la dijo o qué? Estaba buscando el video, oiga Y se me perdió, pero ahorita lo busco Pero si dice esa palabra ¿Qué dice? Sí, dijeron esa palabra ¿Cómo lo dice usted? ¿Cómo lo dice usted? Pito Aguado No, 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 no A ver ¿Cómo se dijo mi chango? ¿Cómo se dijo chango? Porque ellos dijeron rabo verde Ajá Rabo verde Pero No, no, pero estoy hablando yo En el momento que se dijo Que yo le puse los pernos a la mujer Y luego Y luego se comentó Se comentó algo ahí entre ellas Ajá Entonces fue donde dijo Fue donde dijo Jacqueline Dijo Dijo, no, no, no Que se olvide Porque yo así no Que se olvide Yo así no Fue en ese video Nomás que ni me acuerdo Ni cómo fue Porque en eso salí para afuera Lo puse en pausa Y se apagó la televisión Porque me tardé ¿Verdad? Pero fue en ese momento De que se habló de esa plática Ajá Ajá Pero ahorita lo busco Ahorita lo busco Y a ver si A ver si A ver si lo encuentro Pues eso no dijimos Pero ¿Mande? Eso no dijimos Oiga Ah Lo único que Lo único que Dijo mi mamá Dijo No, pues Cuando dijo La persona que dijo Que era su novio Ella Su novia da Y ella dijo que Mi mamá dijo No, pues Pa' qué anda de rabo verde Fue lo único Que le dijo así Pero nunca dijimos Esas cosas Grosserías No, no Pero no Fue en esa vez Fue en la vez Fue en la vez De que Cuando Chango Le estaba diciendo Que yo le fallé A la mujer A la ex mujer Cuando ¿Qué fue lo que Cuando dijo Que le falló Que le puso el cuerno Y que la mujer Que tú dijiste Que ya no Que ya no querías nada Que todos son iguales Que ya no cambian Algo así Pues yo dije así Dije no Peligro Peligro me engañe Y ahí ¿Cómo me vaya a venir? Eso es lo que yo dije Ah, venirse a Estados Unidos Es cierto Pero yo nunca dije Nunca dijimos eso Perdón Menos yo Pues yo que voy a andar Diciendo esas groserías Pues sí Dicen que yo Yo no estoy Para andar diciendo Esas groserías Y menos delante De los niños Así está muy equivocado Ahorita gusto el video A ver qué A ver cómo fue Como se dijo La costumato Ahorita La cuatrimoto Está pendiente Está pendiente No, no Ya, ya Ya la cuatrimoto Ya Ya sabemos que ya valió Chicharón Oye Me mandas la La foto La liga De ese video Para analizarlo Igual y lo publicamos ¿Verdad? Si Si quien lo dijo Si fue mi esposa La señora Grito Quien lo dijo Pues ahí va a salir Claro Pero No creo yo Que haya sido así Como Como se paga Diciendo Pero si fue En el estilo Espérenme 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 O sea Porque yo lo entendí Yo lo quise Volver a ver Pero como le digo Salí para afuera Para X razón Y ya cuando volví Se me apagó La televisión Se borra Se borra Pero ahorita lo busco Ahorita lo busco Ya está Hermano Te mando un abrazo Muchas gracias Igualmente Saludos a todos Por allá Si gracias hermano Un abrazo Ahí me mandas el enlace Debería Debería Se equivocó Pues de todos Nosotros ya quedamos Más No quedó Mi mamá Mal Si él se equivocó Que diga No pues me equivoque Pero de todos Ya quedó Más Mi mamá Por eso está ahí Tiene una cámara Que el otro ¿Verdad? Yo creo que le digo No Ay sí Ahorita que Me decía la Vanessa Que tú Ay chingada No le digo Yo a veces Ya ve cómo usan Esa palabra Que dice la gente No Aquí nunca se oye Porque nombre Ni lo más de Dios Que yo voy a dejar Que anden diciendo Que tenemos Nosotros Dice Changuito El señor Cleto No dijo Que la señora Griselda Fue la que Comentó esa palabra Que fue la gente Que comentó Que fue ella Que la gente Dijo que usted Pero Pero no Él sí se quejó Esa palabra Pero me dijo Que mi esposa Pero ya le dijo Mi esposa No Yo soy grosera Pero no soy vulgar Y la gente Cómo va a oír Y luego De todo Yo cómo voy a decir eso La gente Está muy equivocada No haya ni que inventar Ahí sí digo No sé Si la gente Esa que dijo Lo dirán ellos Pero no Como dijo Su señora No somos tan vulgares No haya ni que inventar La gente Para ponerlo a uno No es mal A lo mejor Dijeron que los pájaros Caídos Pues si Amos Cara ¿Se acuerda que Estuvimos jugando Con la plazuela Y eso? Pero ustedes No nosotros No nosotros Sí nosotros Igual y él agarró Por el otro lado Yo me metía para acá Sí es cierto Sí es cierto raza Estuve jugando yo Con la plaza La plaza de los pájaros Caídos Que Que Los enchilados Los enchilados Sí Eso fue Anacleto No tiene O sea ya Es diciéndole a los enchilados No a él Pero Sí O él se trató de eso Yo cuando empezaron a decir eso Yo me vine para acá Porque a mí no me gustó Oír nada de eso Pero no era cosa mala No No le digo No O sea Antes los viejitos A mí no me gusta Estarme metiendo en esas pláticas Sí Solamente que a lo mejor Él Quiso hacer una enchilada Pues ahí él sabe Pues sí Es verdad Con un pásaro caído Ojo Ojo Pues sí Es que no deben de juzgar a la gente Deben de decir bien primero ¿Qué opinas tú de Anacleto? El que podría ser tu cuñado Pero pues ya no ¿verdad? No Con eso ya no ¿Con eso menos? No Pues para que andas ahí de grosero Si no quiero nada de eso Lo menos mi mamá O sí Y con nosotros nos detenemos No Con nosotros tampoco No A veces yo le doy a aquelín Pero pues acá nosotros Entre nosotros acá solas Sin andar ahí Delante de los chiquillos Ni de mi mamá Acá y ella jugamos Pero Andas diciendo así en la cámara No Él a lo mejor se la llevó Por un pájaro caído Yo pienso Yo pienso Y lo más se ofende La gente cuando le hacen el clavo Y dice Acabo Me está echando Sí Pues cuando Me dio vergüenza Y yo me vine para acá No Están ustedes vacilando Sí porque me acuerdo que yo te enjugué de eso Sí Sí Yo lo dije Pero yo lo dije Usted fue el que dijo de eso Porque la de aquelín dijo los de encinados Y usted dijo de eso La plaza Los pájaros Sí Y ya yo oí eso Y me vine para acá Anacleto Entonces hay un malentendido hermano Yo dije de la plaza Los pájaros Que bueno Estábamos hablando Los viejones ya Este Bueno y a todo esto ¿Va a haber menudo o qué? ¿Y los cuatrimotos? No decepciono Pinche Pinche menudo Mañana ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿Hora que es? ¿Viernes? El domingo El menudo Todo bien agrio Ahora que nos pida Ahora que nos pida disculpas Vamos cabrón Señor Chango Ahora que me pida disculpas ¿Quién? Anacleto No pues ya ve que está perco Todavía dijo que va a buscar el video Ahí me lo buscas Anacleto hermano Me buscas el video por favor Entonces Con esta herida La familia Anacleto No ya estás perdido entonces Si tienes opciones Anacleto Y ya las andas perdiendo Mejor hay que seleccionar De las seguidoras Si porque las seguidoras Si hay aquí varias Si por las que quieras Y yo me daba risa Y lo digo aquí en la cámara Porque luego la gente hace chismes O sea Y aquel nunca lo peló Ni lo está pelando Ni a nadie Pero Por eso me daba risa Porque él dice Pues dígale que ya la dejo Libre el camino Y que dejo cual Le dije yo incluso Le digo cual libre Pues si nunca está pelado ¿Qué pasó? Le digo no porque Me vean así que Ay que Que yo me hago muy Que no quiera nada Pues no Yo no quiero nada Que no vayan a pensar La gente que hay Se cree muy importante No yo no me quedo importante Para que andan juzgando Para que andan juzgando A la gente Que no Gracias Me le preguntan Anacleto Si va a haber menudo ¿No? Ya estoy yo bien preocupado No Si va a haber Si va a haber menudo La cuatrimoto No sabemos Mijo No sabemos Entonces A la gente Que nos sigue El día de mañana Ya lo dijo mi esposa El día de mañana Vamos a ir a A pasarles ahí Para que ustedes Se sientan bien contentos La gente que puso Para el terrenito Un pesito O dos Como dicen ¿Verdad? Este Para ir Regando la tierra Vamos a ir todos Todos ¿Verdad? Sí Todos Vamos cabrón Me voy a tener ¿Qué trae? La La changona Yo creo Mi amor Me acuerda De traerme la changona Pues si no ¿Cómo van a caber todos? Porque se van caminando Van a llegar cansados allá Esa hay amiguito ¿Cómo? Esa hay amiguito ¿Cómo? Vamos a preparar las almohadas Prepárate las almohadas ¿Eh? Porque ahí hay piedrillas También Y saltan ¿Almohadas? ¿Para qué? Para que no nos Péguenos Ah ¿Por qué? Nos quiere llevar Por la camioneta ¿Es cierto? No, no hay un recio ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice aquí Bexy Martínez Ya Que manden la cuatrimoto Y el menudo Para que ya no anden Huyendo ¿Para que ya no anden Huyendo? ¿Huyendo? Aburriendo Ah Aburriendo Ah Perdón Aburriendo Aburriendo Ay raza Por así las cosas El día de mañana Dice aquí Iracema Deje usted el menudo La cuatrimoto Si acerto La que vale más lana El menudo como quiera Ay raza Este Mañana Vamos Primeramente Dio raza A Hacer contenido Desde allá Para que usted Conozca el terreno Y para que vea La familia Este Ellos mismos Van a ir haciendo Y le iba a decir Vamos Pero pues bueno Yo soy el de la cámara Hay gente que no me critica Ay Ayúdales Pues ponle que ahí Me pongo un ratillo A ayudarles Pero Alguien de ellos Tiene que agarrar la cámara Si no es como van a ver El proceso De como Como van a conocer El terreno Yo tengo que estar en la cámara Y pues ahora nada más Con la Con la Como te dijera Con Con las ilusiones La esperanza De que el domingo Pues comer menudo Verdad Este La cuatrimoto Nos hubiera servido mucho Para cargar la tierra así Para no cargarla en la carretilla Pero bueno Ya no vamos a comer menudo Menudo ya no No El detalle es que ya mandó El menudo Ya mandó el menudo Demos que se lo va a regresar Ay aquelín Ah Dile ¿Qué? Ay aquelín Mira la niña chelita Dice Ay aquelín O sea como Cállate No eches a perder el menudo Este Entonces mañana Estén muy al pendiente Los videos Raza En Youtube El show del chango oficial Mi esposa aquí les puso La liga Para que conozcan el terreno Fuera tierrita No piedra Como aquí hay piedras Este Hoy anduvimos navegando Con Buscando donde nos vamos A pegar de la luz Este Saludos allá La gente de ahí De esa colonia Y vamos a A ver si tenemos Una buena respuesta Primeramente Dios el domingo Y este Y síganos ahí en todos los videos Conozca el terreno Siéntase contento La gente que nos sigue Que son seguidores Que comparten nuestros videos Que compartieron Para poder Lograrlo A quienes pusieron Un pesito O dos Los que pusieron Mucho O poquito Gracias Muchas gracias En nuestro corazón Y el agradecimiento De la familia Por este regalazo Y el día de mañana Ya llevaron A dos viajes de arena Perdón De tierra Mañana ¿Qué le dijeron a ella? Mañana A lo mejor Otro viaje Mañana otro ¿Verdad? Y el lunes El otro ¿Y si le habló O nomás Se confió Mañana es sábado Mañana es día De los que jugamos Y no se los toma Mañana es sábado Sí ¿Verdad? Sí es cierto Este Entonces Mañana Este muy al pendiente El YouTube Amigos seguidores Conozcan el terreno Vean Van a dar la familia Vamos a andar allí Emparejando Este Pues sí Es que con pala Oiga Y eso Queda más parejo Porque la máquina No lo va a dejar A sabón y palas A sabón y palas Y si tienen unas palas Ahí dicenlas por el celular Ah Que si tienen palas Se las avientan aquí Por el celular Porque las necesitamos Mañana unas palas No Talacho tiene Talacho ¿Qué pasó? Asadones Asadones raza Que lo vente por ahí ¿Pero tienes tú? Que lo vente por ahí Los ayones ¿Por dónde? Por el celular Por el celular Vente los asadones Por favor La gente que nos sigue Este Dice Se dice Perro que come huevo No entendí eso Perro huevero Aunque le quemen el hocico ¿No? Algo así Hombre Miren raza Me sigue mandando fotos Anacleto Miren que Hombre Hasta ganas Me van a irme A vivir con él Miren 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 El jardín Raza Miren Chéquense Chéquense La gente que me sigue Miren A ver Miren Permíteme raza Ahí disculpa el movimiento Miren Están viendo La parte de ahí De su De su garaje ¿Cómo le llaman? De su yarda De recreación De la cantina Ahí está Perdón ¿Ya creen? Y además No dijimos así Que perro ¿Quién sabe qué? Dijimos Estás diciendo En el celular Tú no estás diciendo No No Dijo Dijimos así No dijimos así Ya ni me acuerdo También Pero no dijimos así Aunque me parece Que esa palabra Sí va No me acuerdo Si tú la dijiste O mi esposa O la dijimos Mi esposa Sí Dijo Creo ¿Verdad? Sí Y ya valió mal Ojalá Y no estoy yo aquí Demetido Me voy a dormir afuera A causa de cleto Valiendo gorro Yo dije Como dijeron Que Aunque los quemen Con leña verde Ya no cambian Fuimos Así dijimos Así dijimos Aunque les quemen Aunque los quemen Con leña verde Ya no cambian ellos Cuando dijo él De que Podría engañado ¿Verdad? Eso fuimos lo que dijimos Eso yo dije No fuimos lo que dijimos Yo dije eso Pero nunca dije otro Otra cosa ¿Y la señora No se equivocó? Oye No pensaban los que Se iban a ofender De la leña verde Y yo Pues me picaron Los mollotes Me están picando Dice Verónica García Que se tome una foto Justo ahorita allí Quizás ni viva allí El anacleta Dice Pues esa La camioneta Está en la casa La gente que me sigue Está en la casa Dice Jacqueline Dice Lo mañoso Ya no se le quita Lo bueno Que ya tiene Para el menudo No entiendo No entendían Acleto Mejor ya Descansa Descansa Que Dios lo tenga Su santa gloria De como señora Enojada Don Ramón Don Ramón está enojado Don Ramón está enojado ¿Qué pasó? Digo Pues yo sí dije ¿A quién me arranca Si se dice? Pero Digo No estábamos hablando De ir a A limpiar Y acomodar El terreno Ah sí sí Vamos a cambiar la plática Muy bien Jacqueline Chócala Jacqueline Ya está Miren raza Ella ya no quiere Ni hablar nada De anacleta Pues se fijan Eso le está afectando ¿Eh? La olla Ah gracias Decirles que la olla Royal Prestige Se encuentra bien Todavía está allá En Gómez Palacio Cerca de Torreón Pero está bien raza Entonces este Mañana que nos acompañen Vamos a ir a listar el terreno Conózcalo Véanos Síganos Miren los videos en YouTube El show del chango oficial Porque habrá cosas Que quizás no veas aquí Entonces quieres mantenerte informado Ver a ver el terreno ¿Cómo está el terreno De la familia? Si nada Pues checa los videos en YouTube El show del chango oficial Míralos Y que no se le olvide La tocota ¿Eh? La tocota La troca Ah La trocota Mi changona Sí La changona Es que no se me olvide Porque hay que subir a todo Raza Sí Neta que se van caminando Pues van a llegar cansados allá Ya no van a querer trabajar No Vamos a llegar a sentarnos Y ya vámonos para la casa Porque hace escureción ¿Te imaginas? Van a llegar ya cansados Y chango Y la comida Ya es la hora De comer Este Ah Igual mis seguidores Cuando vamos allá trabajando Que ustedes vean Hacemos algún en vivo O algo Y así alguien dice Exacto Pichola Cheve O vaya por los tacos O por el pollo Y que coma la familia Pollito asado Ahí Ustedes vean Disfruten el terreno Y la familia va a andar ahí Vamos a andar ahí Emparejando A la gente que nos sigue Dios me les bendiga Que tengan buena noche Cuando Cuando le de la cucharada Cuando le de la cucharada al menudo Se le quita el enojo Al suegro No dice No dice que alguien de público Los dedos para abajo Diga a ver Ramón Ahí está Dice el público No cree que El público A ver montón Adiós Adiós Buenas noches Adiós Adiós La Cotimoto